A través de las redes sociales, la pareja anunció la pérdida de una personita muy especial en sus vidas. El actor cubano Adrián Di Monte y su novia, la actriz y cantante Sandra Ixel, anunciaron a través de sus redes que se encuentran pasando uno de los momentos más difíciles, pues el cáncer acaba de arrebatarles a una persona que para la pareja significaba mucho en sus vidas. Se trata de una pequeñita que ambos conocieron hace un par de años y que robó sus corazones, al grado de que la consideraban parte de su familia. Tanto Adrián como su pareja sentimental apoyaban a la familia de la menor en la lucha contra su difícil enfermedad, situación que muy pocas personas sabían. Escribo esto con lágrimas en los ojos, llegaste a nuestras vidas de una manera muy especial. Cuando supe tu historia, me rompió el corazón, pero amaste sin límites la vida. Desearía haber pasado más tiempo contigo, decirte que te amo como a una hija, porque podía hacerlo. Siempre te llevaré conmigo en mi corazón y en mis pensamientos. Este fue el emotivo mensaje con el que Di Monte se despidió de su princesa. Por su parte, Sandra Ixel también le dedicó unas tiernas palabras a la pequeñita. El día de hoy, después de luchar toda su vida contra el cáncer, falleció mi niña. Ella tuvo una vida difícil y aún así siempre estaba feliz. Nunca voy a olvidar tus ojos llenos de dulzura cuando me decías, tía, te quiero para siempre. De inmediato, tanto sus fans como amigos y compañeros del medio expresaron sus condolencias y dejaron mensajes de apoyo y aliento, tanto a la famosa pareja como a la familia de la menor. ¡Gracias!